La moda es otro ejemplo de esto. ¿Te preguntaste alguna vez por qué los tacos de los zapatos de mujer cambian de gordos un año a flacos el próximo de gordos a flacos? No es porque haya un debate sobre cuál estructura de taco es la más saludable para el pie femenino. Es porque vestirse con tacos gordos en un año flaco muestra a todos que no contribuiste con esta flecha últimamente y no sos tan valioso como la otra mujer con tacos flacos, o más probable, como la de alguna publicidad. Es para que sigamos comprando zapatos nuevos. Publicidades y los medios en general juegan un gran papel en esto. A cada uno de nosotros en Estados Unidos se nos destinan más de 3.000 publicidades por día. Vemos más publicidades en un día que hace 50 años se veía en una vida entera. Y si lo pensás, ¿para qué sirve una publicidad si no es para que estemos infelices con lo que tenemos? Así que 3.000 veces por día se nos dice que nuestro pelo está mal, nuestra piel está mal, nuestra ropa está mal, nuestros muebles están mal, nuestros autos están mal, nosotros estamos mal, pero que todo se puede arreglar si solamente vamos de compras. Los medios también ayudan escondiendo todo esto y todo esto para que la única parte de la economía de materiales que veamos sean las compras. La extracción, producción y descarte pasan fuera de nuestro campo de visión. Así que en los Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas muestran que nuestra felicidad nacional se está disminuyendo. Nuestra felicidad nacional llegó a su punto más alto en algún momento de los 50, al mismo tiempo que esta manía de consumo explotó. Una coincidencia interesante. Creo que sé por qué. Tenemos más cosas, pero menos tiempo para lo que realmente nos hace feliz. La familia, los amigos, el ocio. Estamos trabajando más duro que nunca. Algunos analistas dicen que tenemos menos tiempo de ocio ahora que en cualquier época desde la sociedad feudal. ¿Y sabes cuáles son las dos actividades principales que hacemos durante el poco tiempo de ocio que tenemos? Mirar tele e ir de compras. En los Estados Unidos pasamos 3 a 4 veces más horas de compras que nuestros pares en Europa. Así que estamos en esta situación ridícula donde vamos al trabajo, tal vez dos, llegamos a casa y estamos exhaustos. Así que nos sentamos en nuestro nuevo sofá y vemos tele. Y las publicidades nos dicen, sos una mierda. Así que tenemos que ir a comprar algo para sentirnos mejor y después tenemos que ir más al trabajo para pagar lo que compramos. Llegamos a casa y estamos más cansados. Así que te sentás a mirar la tele y te dice que salgas otra vez de compras. Y así estamos en una rutina loca y sin fin de trabajar, mirar, gastar y podríamos simplemente parar. Al final, ¿qué pasa con todas las cosas que compramos? A esta velocidad de consumo no entran en nuestras casas, aunque el tamaño promedio de casa estadounidense se haya duplicado desde los 70. Todo sale en la basura. Y eso nos lleva al descarte. Esta es la parte de la economía de materiales que mejor conocemos porque tenemos que llevar la chatarra afuera nosotros mismos. Cada uno de nosotros en los Estados Unidos hace 2 kilos de basura por día. Eso es el doble de lo que hacíamos hace 30 años. Todas esas cosas que compramos o se llevan a un basural, lo cual es solo un hueco grande en la tierra, o si realmente no tenés suerte, primero se queman en un incinerador y después se tiran en un basural. De cualquier forma, los dos contaminan el aire, la tierra, el agua y no hay que olvidarse, cambian el clima. La incineración es muy mala. ¿Te acordás de esos tóxicos de la fase de producción? Quemar la basura libera los tóxicos al aire y, aún peor, crea nuevos supertóxicos, como la dioxina. La dioxina es la sustancia sintética más tóxica conocida por la ciencia. Y los incineradores son la mayor fuente de dioxina. Eso significa que podríamos parar la mayor fuente de sustancia sintética más tóxica simplemente si dejáramos de quemar basura. Lo podríamos parar hoy. Algunas empresas no se quieren ocupar con construir basurales e incineradores aquí, así que simplemente exportan el descarte también. ¿Qué tal el reciclaje? ¿Ayuda el reciclaje? Sí, reciclar ayuda. El reciclar reduce la basura aquí y reduce la presión de extraer y cosechar nuevas cosas aquí. Sí, sí, sí. Todos deberíamos reciclar. Pero reciclar no es suficiente. Reciclar nunca será suficiente, por algunas razones. Primero, la basura que sale de nuestras casas es solamente la punta del iceberg. Por cada bolsa que pones en la calle, 70 bolsas hicieron río arriba solamente para hacer la chatarra en esa única bolsa que pusiste en la calle. Así que, si aún pudiéramos reciclar el 100% del desecho que sale de nuestras casas, no llega a la raíz del problema. También, mucha de la basura no se puede reciclar, o porque contiene demasiados tóxicos, o porque está diseñada para no ser reciclable. Como todos esos cartones de jugo con metal, papel y plástico todo junto, nunca podés separarlos para el reciclaje verdadero. Así que, como ves, es un sistema en crisis. Durante todo el proceso nos topamos con muchos límites, desde cambiar el clima hasta la felicidad disminuida. No está funcionando. Pero lo bueno de un problema tan rotundo es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí en salvar los bosques y aquí en producción limpia. Gente trabajando en los derechos del trabajador y comercio justo, el consumo consciente, bloqueando basurales e incineradores. Y, muy importante, trabajando en retomar nuestros gobiernos para que realmente sean de la gente para la gente. Todo este trabajo es críticamente importante, pero las cosas realmente se van a empezar a mover cuando veamos las conexiones, cuando veamos el cuadro grande. Cuando la gente de este sistema se una, podemos reclamar y transformar este sistema lineal a algo nuevo. Un sistema que no desperdicia recursos ni gente. Porque lo que realmente necesitamos tirar es esta mentalidad de vieja escuela todo a la basura. Hay una nueva escuela del pensamiento sobre esto y se basa en la sustentabilidad e igualdad. Química limpia, cero desecho, producción cerrada, energía renovable, economías locales vivas, ya está pasando. Hay gente que dice que es poco real, idealista, que no puede pasar. Pero yo digo que los que son pocos reales son los que quieren continuar en el camino viejo. Acordate, esa vieja forma no surgió sola. No es como la gravedad que simplemente tenemos que vivir con ella. La gente lo creó y somos gente también. Así que, vámonos a crear algo nuevo. Gracias.